Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jimena Isa y hoy, viernes 25 de septiembre, estas son las noticias más importantes aquí en El Capitalino. Entra en circulación el primer metrobús eléctrico en la línea 3 y se espera tener 10 unidades a finales de año. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que los autobuses eléctricos reducirán las emisiones contaminantes que provocan el cambio climático y así se genera una movilidad sustentable en la Ciudad de México. El Banco de México bajó la tasa de interés en 25 puntos base y la fijó en 4.25% tras considerar los riesgos para la inflación, la actividad económica y los mercados financieros. Es el sexto recorte del precio del dinero por la pandemia de COVID-19. El regulador de Baguico dijo que la economía global está recuperándose, sin embargo, permanecen riesgos para el mercado. Un juez federal emitió una orden de aprehensión contra Luis Cárdenas Palomino, exdirector de Seguridad Regional de la Policía Federal y mano derecha de Genaro García Luna, por el delito de tortura en modalidad instigador y autor material de la detención y tortura de Mario Vallarta Cisneros y Sergio Cortés Vallarta, para obligarlos a firmar confesiones donde declaraban ser integrantes de una banda de secuestradores. Luis María Aguilar, ministro de la Suprema Corte de Justicia, propuso declarar inconstitucional la consulta popular para decidir enjuiciar los últimos cinco expresidentes propuesta por Andrés Manuel López Obrador. El documento fue enviado al Senado y posteriormente el líder Ricardo Monreal lo remitió a la Suprema Corte. María Aguilar dijo que este proceso conlleva en sí una restricción de los derechos humanos y que condicionar el ejercicio y la protección de los mismos a la voluntad de las mayorías sería algo contrario a la Constitución. Estas fueron las noticias más importantes del día de hoy aquí en El Capitalino. Mi nombre es Jimena Isa. Gracias por ver el video.